Hola amigos, bienvenidos a mi canal, a tu canal, a este canal alimentando tu vida, bienvenidos a este nuevo video Quinoa, pero ahora la vamos a hacer muy diferente, bueno la quinoa es un cereal integral que tiene muchísimas propiedades Tanto en minerales como en vitaminas, tiene fibra soluble e insoluble, pero yo tengo un cuarto, un cuarto de kilo de quinoa Con dos tazas de agua hirviendo, la vamos a poner aquí en nuestra olla, mira, mira la bien, la vamos a poner aquí y aquí la vamos a hacer Entonces vamos a taparla, yo la quinoa la quiero hacer con chile poblano, con rajas Y lo voy a poner directamente así en el quemador de la estufa para que se empiecen a asar para poderlo usar Esta es la haba verde mi gente, ya la quité de su vaina, esta ya está completamente pelada, aquí todavía no, vamos a quitar esta capita A mi me gusta quitarle completamente todo y dejar solamente el haba, si ven la diferencia de uno y de otro Entonces hay que pelarlo muy bien para poder cocerla a vaporcito, porque hoy vamos a hacer nuestra quinoa con haba verde El chile poblano ya está completamente asadito, lo vamos a apagar, lo vamos a agarrar, lo vamos a meter en una bolsa para hacerlo sudar para que sea más rápido de limpiarlo Lo dejamos unos minutos para que sude y luego lo sacamos para limpiarlo Listo La olla entera, pero la vamos a poner en cuadros, pero no la quiero hoy cruda, le quiero meter a la freidora de aire para poderse la poner a la quinoa Entonces vamos a agarrar nuestra cebolla, la vamos a pelar Mamá, yo creo que si se ve pique una cebolla Sí, pero de todos modos hay que hacerlo La vamos a pelar, le vamos a quitar la capa de arriba Vamos a quitarle esta capa, pero al último Entonces la quiero en cubos Simplemente en cubos Para poderla meter al horno Es todo lo que quiero hacer con la cebolla, vean Si ven Es todo lo que quiero hacer Ya cuando llegamos acá a la parte final, le quitamos lo de acá Pero la cebolla la quiero yo en cubos En cubitos Para poderla meter a la freidora La picada la vamos a poner aquí La charola lleva un papel que tiene un grado de alimentación No es un papel encerado Le pongo porque no es una charola de cero inoxidable Y prefiero que lleve este papel Entonces lo vamos a poner todo Vamos a poner a cocer las habas Solo a vaporcito Solo con este vasito Con este vasito de agua A fuego bajito A que se cocen Las vamos a tapar unos minutos Porque las habas están muy rápido Cocena de tomates verdes picados Así en gajitos Y tengo, es este tipo de tomate Y se puse 12 Yo también los quiero meter a hornear Hornear a la freidora Y le voy a dar unos minutos Para poder este, integrarlos A mi quinoa Aquí están los chiles sudados Y vean que fácil, que fácil se les quita Que fácil se les quita la piel Completamente Entonces ya no nos la quitamos la piel Lo limpiamos muy bien Y los hacemos este Rajitos En cuadritos En cuadritos Va a quedar riquísima esta capiocla Si oye el aire de la freidura Ya estamos listos Ya estamos listos mi gente Para armar nuestra quinoa Que ya está cocida Ya está aquí en el bol de la ensalada Nuestro tomate Miren, nuestro tomate verde Ya lo horneamos Nuestro cebollín Nuestro chile asado también En nuestra freidora La cebolla El chile poblano Nuestras habas El aguacate El aceite de olivo ¿Sí? La salsa de soya bajo en sodio Y el jugo de limón Mi gente Este plato Este plato es un plato Completo Tiene un cereal Que le vamos a agregar Las habas Que es una leguminosa Un cereal y una leguminosa Hace proteína muy, muy completa Muy completa Ay, perdón hija ¿Sí? Vean qué bonita se ve la tapioca Con el haba verde ¿Sí? Vamos a ir integrando Nuestras chiles poblanos asados Ya en cuadritos Se me hace agua a la boca Mi gente Se me hace agua a la boca ¿Conocen el cebollín? Yo creo que todo mundo Conoce el cebollín Aquí está como es Pero ya lo tenemos picado Ay, qué colores Ahora todo verde Todo verde Todo clorofila ¿Sí? Y vamos Así queda mi gente Así queda Vamos a ponerle unos cuadritos de aguacate Y vamos a probarla Para ver qué tal nos quedó Nuestra quinoa con haba verde Pues qué le digo mi gente Está más que rica Hábala Y buen provecho mi gente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.